Porrón entero, llénamelo entero, no seas pesetero, que ya me lo veo Porro y osoa, estamos obosoa, pa' llamo arruradoa, cureada osoa Porro y osoa, oa, e oa, cureada osoa, oa, e oa Porrón entero, ero, ero, saca el porrón entero, ero, ero Matamos todas las penas, con solo zurra por las venas Solo sabe a canela, pero a mi no me va a frenar No, díselo, que este porrón se acabó, dame dos bien llenos Y salimos por la noche a bailar, que estas fiestas lo vas a petar Salta, canta y toma zurra, que estas de alma itean Gora gure escarabillera, gora, gora, gora Gora gure escarabillera, gora, beti, gora Rengo urter arte Porrón entero, llénamelo entero, no seas pesetero, que ya me lo veo Porro y osoa, estamos obosoa, pañamo arruradoa Gora gure escarabillera, gora, 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 gora Gora gure escarabillera, gora, 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 gora Porrón entero, ero, ero